Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más en el canal, espero que estén muy bien Amigos, en esta oportunidad vamos a aprender como recuperar la copia de seguridad perdidas al instalar cualquier whatsapp Es un método totalmente sencillo de realizar, espero que este video les guste como siempre les dije Que se suscriban al canal y que activen las campanitas para que no se pierdan ningún video que estoy subiendo cada semana Entonces, ahora si vamos a empezar con el video tutorial Bien amigos, a muchos de nosotros nos ha pasado que al momento de instalar cualquier otro whatsapp Porque hay varias mods de whatsapp y pues algunos no permiten la copia de seguridad Y hemos perdido nuestros chats, nuestros mensajes, la verdad que es un poco molesto Pero en esta ocasión nosotros vamos a aprender como recuperar en esos tipos de situaciones Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro whatsapp y realizar la copia de seguridad Ya está, se supone que ustedes al intentar instalar otras aplicaciones en ese entonces Ya van a realizar esta copia de seguridad Pero yo estoy haciendo para el ejemplo de este video Porque ya se sabe que antes de instalar cualquier otro mod de whatsapp Siempre se tiene que hacer esta copia de seguridad para que no pierdan ningún mensaje Y la verdad que el problema era que cuando nosotros ya instalábamos otros mods No permitía restaurar los mensajes Este es el problema que vamos a solucionar en este video Bien, ya está amigos la copia de seguridad Vamos a salir Bien amigos, en mi caso voy a instalar un whatsapp Que no estoy seguro que admita restaurar los mensajes para que puedan entenderlo En este caso va a ser un ejemplo Entonces me voy a archivos Ya está y vamos a instalar este whatsapp delta Bien amigos, ya está Ahora si vamos a abrir Y vamos a proceder con el procedimiento normal que se hace Bueno, al momento de instalar cualquier whatsapp Aquí ingresamos nuestro número Y luego de este procedimiento ya viene la opción para restaurar los mensajes Pero, como les digo en algunos casos No sale esa opción de restaurar mensajes Y amigos, como pueden ver Al momento de instalar el whatsapp No nos salió la opción para restaurar mensajes Eso quiere decir que ya hemos perdido nuestros mensajes Vamos a comprobar, vamos a entrar Alejar, sí, vamos a comprobar para que ustedes me crean No hice, no restauré ningún mensaje Porque no me salió la opción Y la verdad, pues así salen cuando nosotros instalamos cualquier whatsapp desconocido Que no son muy populares No permiten hacer la restauración de mensajes Y como pueden ver No tengo ningún chat disponible Todos mis chats han perdido amigos Y nosotros en este caso no sabemos que vamos a hacer Ya nos ponemos tristes Porque a veces queremos guardar las conversaciones que tengamos Pero para ello hay una solución Y esta solución les voy a dar Recordar que antes de instalar este supuesto whatsapp Hemos realizado una copia de seguridad Solo que no nos dio la opción para restaurar algunos whatsapp Entonces lo que nosotros vamos a hacer es Desinstalar este whatsapp nuevamente Vamos a desinstalar Una vez desinstalado este whatsapp amigos Les sugiero que vuelvan a instalar el whatsapp Que si permita realizar esa restauración de mensajes Les voy a mencionar aquí los whatsapp Los mods de whatsapp Que son totalmente recomendables Que permiten realizar la restauración de mensajes Es el whatsapp plus La versión 8.75 Esa línea El whatsapp normal El forward whatsapp El whatsapp aero El yo whatsapp Esos son los whatsapps recomendables En mi caso voy a volver A instalar el whatsapp plus Y ahí pues me va a permitir Recuperar nuevamente esa copia de seguridad Que he perdido Hago instalar Hacemos en abrir Y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento Que hemos realizado anteriormente Sin permitir Aceptar y continuar Vamos a poner mi número Ya está Ahora si amigos Y aquí como pueden ver Acá nos dice ya la copia de seguridad Hacemos clic en continuar Permitir Y hacemos la opción Y como pueden ver amigos Ya aquí en el whatsapp Si nos permite restaurar los mensajes Con esto vamos a poder A volver a recuperar Todos nuestros chats Y todos nuestros mensajes que tenemos Hacemos clic en restaurar Y vamos a esperar Que termine este procedimiento Pues para ver Que todos los mensajes Están así Como estaba anteriormente Cuando estábamos utilizando el whatsapp Ahora si hacemos clic en siguiente Y vamos a ingresar nuestro nombre Pues Ya está Amigo te sugiero que vayas a ver Algunos videos En mi canal Estamos viendo actualizaciones De esos tipos de mods Del whatsapp aero Del forward whatsapp Y del whatsapp plus Amigos Te invito que vayas a dar Una chequeita al canal Que está muy interesante Ya está Ahora si Hacemos en close Aquí hacemos en nunca Y listo Y amigos Como pueden ver Ya está todo Nuestros chats Recuperado Recordar que Le habíamos perdido Anteriormente Pero ya está todo hecho Ahora si amigos Estos pues Sería el pequeño Truco que se hace Para recuperar Cualquier copia de seguridad Que perdamos Al momento de instalar Otros tipos de whatsapp Y espero que este video Les haya gustado Y me vayan entendido Si tienen dudas Comenten amigos No tengan miedo Y si quieren que les salude En el próximo video Pueden dejar sus comentarios También Ahora si amigos Nosotros nos vemos En el próximo video Bye bye Chau